Es para la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, de nuevo un alto honor estar acá, contar con la presencia de todos y todas, en cumplimiento o dando fiel cumplimiento a la ordenanza emitida por la presidenta Xiomara Castro, que es inaugurar para el año 2023, 198 canchas de diferentes disciplinas deportivas en todo el país. El gobierno socialista dirigido por esta gran líder, llamada Xiomara Castro, es un abanderado de la igualdad social y la inclusión social, como una doctrina necesaria para cohesionar los estratos sociales y velar para que los sagrados recursos del Estado sean distribuidos con ecuanimidad entre todos y cada uno de los hermanos hondureños, sin distinción de raza, de creedos o preferencias partidistas. Hoy mismo giramos instrucciones a través de nuestro relacionador público, Rudy Urbina, para que se comunicara con el jefe del departamento de ingeniería y mandaran ya a hacer una infección para que me den respuesta de qué, según los expertos, qué podemos hacer. Y acá está el ingeniero Carvajal, para que ya haya una idea, ingeniero, qué podemos hacer en ese espacio donde se practica fútbol. Porque eso no es una cancha de fútbol. Cualquier otro deporte se puede practicar menos fútbol. En nombre de la primera mujer presidenta de Honduras, Xiomara Castro, hoy estamos por inauguradas estas dos canchas de usos múltiples. Prohibido olvidar, compañeros, que somos resistencia. Y solo con la resistencia defenderemos el triunfo de Xiomara en las urnas. ¡Gracias, Gordepoy!